La diversificación de cultivos es uno de los proyectos que la subgobernación de la provincia de Florida pretende aplicar este año en el municipio de Mairana en coordinación con el Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAD. El subgobernador Eduardo Hurtado manifestó que este trabajo tiene el objetivo de mejorar las condiciones en el sistema de producción. El CIA hizo parcelas demostrativas en PAPA y tenemos programado para este año nuevas variedades de productos que se están adaptando a la zona, estamos haciendo experimentos y mediante hasta fin de año ya vamos a tener nuevos resultados para darle nueva alternativa a nuestros productores de la zona. Dio a conocer que pretenden dar otras alternativas en producción al agricultor de la región. Programando con el director del CIA queremos ingresar con Paltos, queremos ingresar con Pitajaya, con Yacón y eso es lo que vamos a hacer este año, Dios mediante, vamos a tener buenos resultados, con la bendición de Dios yo creo que todo esto va a salir a flote. La autoridad manifestó que se han hecho pruebas con los productos y que han tenido muy buenos resultados. Distintos productores han hecho ahí, pero ahora ya lo vamos a empezar con el CIA acá, sabemos que todo lo que sembramos acá siempre da su fruto, tenemos buenos resultados y con el manejo que ellos tienen, con el personal que tienen capacitados, expertos en algunas áreas, yo creo que vamos a tener buenos resultados y a fin de año, Dios mediante, lo vamos a dar a conocer a los productores. Gracias. Gracias.